Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En este video te voy a explicar cómo puedes facturar tickets de cargas de gasolina realizadas en gasolineras Ramsa del Yaqui. En la descripción del video dejo el enlace que los va a llevar directamente hacia el portal de facturación. Una vez dentro de él, lo único que tenemos que hacer es proporcionar el RFC y el folio de facturación del ticket. En pantalla se muestra un ejemplo de un ticket de Ramsa del Yaqui y en recuadro rojo se encuentra señalado donde vas a encontrar el folio de facturación. Una vez que captures el RFC y este folio, da clic en el botón facturar. El siguiente paso será registrar los datos fiscales de quien solicita la factura, como lo son el nombre o razón social, el domicilio fiscal, un correo electrónico para el envío de la factura, etc. Una vez que tienes el formulario, da clic en el botón aceptar. Selecciona el uso de la factura, da clic en continuar, después selecciona la forma de pago y da clic en el botón facturar. De esta manera se va a procesar tu solicitud y en la próxima pantalla ya vas a poder descargar los archivos PDF y XML. Pues bien, esta es la forma en la que puedes facturar en línea un ticket de gasolineras Ramsa del Yaqui. De esta manera voy a concluir el video. No sin antes agradecerte por tu vistita. Si te ha gustado, por favor dale like, compártelo con quien pueda estar interesado. Saludos y hasta el próximo tutorial.